Aunque son pocos los momentos que han podido pasar juntos Sebastián y Gaviota, los que han pasado han sido llenos de amor. Esto se ha visto reflejado en las escenas. Veremos que Gaviota seguirá dando la lucha para estar dentro de la asociación de cafeteros y tendrá una linda sorpresa. Ella está triste porque sabe que Lucía está embarazada, pero lo que ella no sabe es que ella también está esperando un bebé y que este bebé sí sería de Sebastián. Esta noticia pondrá muy feliz a Sebastián, ya que este está con Lucía solo por el bebé. Pero ahora que se entere que Gaviota está embarazada, obviamente correrá a buscarla también porque él quiere estar con ella y la quien ama realmente es a Gaviota. Pero las cosas para Gaviota no serán para nada fáciles. La familia le ha hecho la vida imposible y ahora que sabe que ella está embarazada, más le van a hacer la vida imposible porque esa también tendría parte de la herencia de los Vallejo. Y más cuando se sepa que Lucía se embarazó de otro hombre, el hijo de Gaviota sería el primer nieto varón, como le fue estipulado en el testamento el abuelo de los Vallejo. Así las cosas, el heredero verdadero será el de Gaviota.